¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Nina Martínez. Gracias por acompañarme. Un hombre de Robstown acusado de matar a la hija de su novia ha sido formalmente encausado por un gran jurado. Daniel Ortiz, de 21 años de edad, fue imputado con cargos de homicidio capital. Los cargos están relacionados a la muerte de Arabella Sánchez, de 18 meses. La menor falleció en diciembre. Chasri Herrera, la madre de la menor, era la novia de Ortiz. Ella fue acusada originalmente con su muerte, pero esos cargos fueron retirados a finales de julio, cuando la evidencia de ADN implicó a Ortiz. Ortiz está detenido en la cárcel del condado Nueces bajo una fianza de un millón de dólares.